Hola, soy Hasibo y en este vídeo os traigo una rutina para los que lleváis mucho tiempo sin entrenar o casi sin entrenar y queréis volver a darle duro en el parque, que es la situación en la que me encuentro yo actualmente. Vamos con una rutina para la parte superior del cuerpo, muy variada y asequible para la mayoría de personas, en la que descansaremos unos dos minutos entre series. No os olvidéis de calentar correctamente, más si lleváis un tiempo parados. Comenzamos. Primer ejercicio, dos series de ocho dominadas. Algo que parecía fácil cuando entrenabas con frecuencia, ahora es duro. Vamos a hacer solo dos series de cada uno de los ejercicios porque son bastantes y para alguien que está volviendo a entrenar ya va a ser un volumen alto. En esta situación sabemos que a poco que hagamos vamos a acabar reventados. Segundo ejercicio, dos series de 20 fondos. Puede que no lleguemos a las repeticiones que propongo, no hay problema. Hacemos las que podamos y buscamos mejorar ese número haciendo la misma rutina en ocasiones posteriores. Tercer ejercicio, dos series de 20 remos australianos. En tu mejor momento, seguro que con ejercicios como este ni notabas la musculatura a trabajar. Pero ahora sí. Cuarto ejercicio, dos series de 20 fondos en una barra. El truco de este ejercicio es elevar un poco la cadera para poder hacer un recorrido completo. Quinto ejercicio, dos series de 10 segundos de front lever plegado avanzado, con las piernas formando un ángulo de 90 grados. Sexto ejercicio, dos series de 5 segundos de tuck planche, en suelo, barra o paralelas. Séptimo ejercicio, dos series de 8 repeticiones de elefron lever a pica. Octavo ejercicio, dos series de 8 repeticiones de subidas de cadera en paralelas. Noveno ejercicio, dos series de 20 flexiones. Noveno ejercicio, dos series de 20 flexiones. Décimo ejercicio, dos series de 8 dominadas supinas. A estas alturas nos van a costar bastante. Un décimo ejercicio, dos series de 20 flexiones con agarre cerrado. Doceavo ejercicio, dos series de 10 subidas de tobillos a la barra. Último ejercicio, dos series de 5 segundos de L-seed. Sí, 5 segundos. Otro ejercicio que parecía muy fácil y al volver de no hacer nada, poca broma. Espero que la rutina os haya gustado. Un saludo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.